No hay ni un solo proyecto de transporte en el Plan Nacional de Desarrollo para Córdoba. Insisto, la vía Chinú-Lorica-San Bernardo-Moñito no es una vía menor. A mí no me pueden decir que no, no se preocupe que esa vía la vamos a hacer. Permítamela en el plan y déjenmela allí consignada. Así como hay muchas vías que en el Plan Nacional de Desarrollo quedaron consignadas en el país. Bueno, Córdoba también merece que esos corredores estratégicos queden consignados en el Plan Nacional de Desarrollo.